La Iglesia Católica conmemora a los fieles difuntos el 2 de noviembre, día en que miles de personas en todo el mundo visitan las tumbas de sus seres queridos que pasaron a la otra vida. Su Excelencia Reverendísima Monseñor César Bosco Vivas Robelo visitó el Cementerio Guadalupe en León y el Cementerio Municipal de Chinandega para presidir la Santa Eucaristía y elevar oraciones por las almas que ahí descansan. En ti, en ti, nuestra esperanza es firme, Señor, impulsados por tu amor, acudimos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En sus homilías, Monseñor Bosco Vivas invitó a reflexionar, a vivir la vida en presencia de Dios, manteniendo el espíritu de servicio a nuestros semejantes. Así es Dios, nos tiene en sus brazos siempre, con un amor más grande que nuestros padres, porque esto no es asunto de sentimentalismo, es asunto de verdad, de palabra de Dios, de realidad. Dios nos lleva en sus brazos, venimos de Él y hacia Él vamos. Caminamos en su presencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos, les vuelvo a recordar. Entonces, estamos viviendo con Dios. Vivamos la vida en su presencia. ¿Cómo nos comportaríamos si nuestros padres, nuestros seres queridos, nos vieran a nosotros en todo lo que estamos haciendo? Trataríamos de hacerlo lo mejor posible. Evitar todo aquello que sabemos que puede avergonzarles y hacerles sufrir. Algo así deberíamos de hacer con nuestro Padre Dios. Comportarnos de la mejor manera. Y Jesucristo nos dice cuál es esa mejor manera hoy en el Evangelio. Vivir la experiencia de la caridad, del espíritu de servicio, de sacrificio, si es necesario, en favor de nuestros semejantes. Y cuando hablamos de nuestros semejantes, no pensemos en personas que están al otro lado del mundo. Pensemos en los que están junto a nosotros. También se refirió al acompañamiento que debemos hacer a la Virgen María a la sepultura de Jesús. Pero no nos quedemos solamente con el pensamiento de ver a Jesús inclinando la cabeza y expirando, sino que también sigamos en nuestra reflexión y atendiendo lo que el Evangelio nos dice. Acompañemos a la Virgen a la sepultura de Jesús. Lo cual nos puede hacer pensar también en nuestros seres queridos que están enterrados. Cristo quiso experimentar también esa humillación de estar enterrado como el trigo bajo tierra. Los fieles católicos de León y Chinandega participaron con piedad y devoción de esta celebración para unirse a la Iglesia en elevar oraciones por el alma de sus deudos. El vivir es vivir para el Señor y el morir, morir para el Señor En vida o muerte somos del Señor El Papa Francisco afirmó El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada esperanza en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites cuya raíz y realización está en Dios. El informativo católico de la diócesis de León, Glenda Cepeda Amén